Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Paula, entrenadora de Acura Zaragoza. Hoy os propongo que me acompañéis en una sesión de GAP. Vamos a trabajar 10 ejercicios, 1 minuto por ejercicio. Yo os voy a dejar grabada una serie, pero vosotros podéis hacer 1, 2, 3 o para los más valientes, 4. Vamos a enfocarnos en el trabajo de glúteo, abdomen y pierna. Podemos usar nuestro propio peso corporal o algún peso añadido, como puede ser una botella de jabón o brics de leche o una garrafa de agua o lo que tengáis por casa. Tampoco tenéis por qué seguir mi ritmo, cada uno a vuestro propio ritmo. Empezamos. Primer ejercicio, sentadillas. Nos acercamos el peso, bien arriba y es por fuera de cadera, sentís en minutos. Comenzamos a sentarnos y a levantarnos, intentando bajar bastante y levantar, apretando nuestros glúteos. Recuerda, tus rodillas alineadas hacia los dedos de los pies. Los hombros abajo y atrás y el abdomen sujeto. Te pongo de lado para que me veas. Podemos seguir el ritmo que quieras, ¿eh? Más rápido, más lento. Está perfecto igual. Por eso me intenta no parar durante el minuto, ¿sí? Aguanta, ¿qué puedes hacerlo? Te quedan diez segundos. Perfecto. Segundo ejercicio, plankers. Nos colocamos en tabla. Manos debajo de hombros, limpio, a la altura de la espalda. Comenzamos dando paso a la antivolvera. Sujetamos bien ese abdomen, la cadera no se munde. Igual que me puedes ir más rápido. O más despacio. Mis brazos bien fuertes. Tienes segundos. Cuarto ejercicio, plankada, hacia atrás y hacia delante. Con una pierna, atrás y hacia delante. Con la otra, atrás y hacia delante. Y cambias. La espalda recta. Y recuerda que marchas en vertical. Acerca las rodillas en suelo. Y siempre alineas tus rodillas hacia los pies. Muy bien. Siguiente ejercicio para subir pulsaciones, jumping jacks, opción sin impacto, o subiendo y bajando tus brazos, nos hundimos, sentándonos, levantándonos, sentándonos, levantándonos, o puedes incluso alternar, saltando y sin saltar, venga dale caña a tu corazón, 30 segundos, aguarda, aguanta, 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 recuerda la alineación de tus rodillas hacia los pies, 10 segundos, muy bien, squat, sumo, cogemos más peso, Arriba con nuestras piernas, hombros abajo y atrás. Bajamos como si quisiésemos dejar el peso en el suelo. Y tus rodillas empujan de forma activa hacia afuera, acuérdate. Aguanta. Aguanta. Notas tu corazón después de los jumping jacks, ¿no? Intenta que tus hombros no caigan hacia delante. Mantén los abrojos allá atrás. Y sigue manteniendo tu core, tu abdomen, todo el sujeto. Diez segundos. Aguanta lo que tenemos. Muy bien. Vamos a alternar tabla y oso. Manos en el suelo. Desde la tabla al oso. Y del oso a la tabla. Recuerda mantener la cadera arriba, ¿sí? Puedes ir más despacio o más rápido. Aguanta. Sin hogar los brazos, ¿eh? Y mantén tus hombros abajo y atrás. Diez segundos. Aguanta. 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 unas tijeras. La inerción es sudar un poquito. Últimos segundos. Muy bien. Seguimos en falipenia. Vamos a hacer falta de glúteo. Apoyando rodillas con una colchoneta. Manos debajo de hombros. Levantamos piernas apretando el glúteo y volvemos. Y cambiamos de pierna. Intentamos estabilizar nuestro cuerpo que nos mueva. Y apretar nuestros glúteos. No es importante ir con risa, eh. Puede ser espacio. Muy bien. Nos vamos a colocar en plancha. Codos debajo de tus hombros. Vamos a levantar las rodillas. Y vamos a dar paso hacia afuera y volver. Cambiando la pierna. Opción. Apoyamos las rodillas. Estira una pieza. La pierna. Y la recojo. Estiro la otra. Y la recojo. Y vamos cambiando. Est experience. Estiramos. Otes. Estiramos. 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 Y por último vamos a trabajar el puente. Podemos colocar un peso encima o sin peso. Levantaremos caderas y bajaremos. Antes de subir ya hay que apretar los glúteos. Y la cadera tiene que subir bien arriba dibujando un tomo alto en nuestro cuerpo. Podemos levantar las puntas de los pies. Muy bien. Con esto ya tendríamos unos 10 ejercicios. Y como veis podemos hacerlo con peso o sin peso. Os invito a que la hagáis una vez más, dos o incluso tres. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.